Sí, hoy justo es reino. Ha sido un año lindo, hermoso. Agradezco a todas las personas, el favor por mí, el presidente. Y bueno, me quedaría el 5 para entregar a la parte de la corona que soy la bisreina, provincial. Y bueno, ya terminaría el reinado, digamos. Reina de Pocito, virreina en la provincia, de corona en corona. Corona en corona, exacto. ¿Cómo puede resumir este año la adquisición? ¿En el departamento y en la provincia? Por lo primero, gracias a Dios, bien, porque he tenido invitaciones tanto en el departamento como en la provincia. Muy lindo, he pasado un año muy lindo. Bueno, qué poder decir. Una gracia, nada más. Acompañada, me imagino, también por la familia. ¿Quiénes acompañan? Coménteme, Lili. Bueno, mi compañera, mi nieto, están por allá. ¿Qué es lo que se me pido por donde está en ella? Con mi hijo. ¿Tiene alguna favorita? ¿Ha podido entrar a las candidatas? No he visto ninguna. No he visto ninguna. ¿Las va a conocer hoy? Hoy, pues se me va a conocer. Son 16 candidatas. Para cerrar, ¿qué recomendaciones le daría a la pobre reina? Bueno, mucha suerte y presente el departamento de Pocito lo mejor que pueda ser visitado. Y esperemos que también podamos traer una corona a la provincia. ¿Como lo hicieron anteriormente? Claro, así como yo lo hice yo, entonces que lo haga también. Bueno, Lili, muchas gracias y felicito siempre. Muchas gracias a ustedes. Lili, muchas gracias a ustedes. Lili. 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 Lili.